Estuvimos recorriendo esta obra que es muy importante para toda la localidad de Rincón. Es la escuela primaria número 21, una obra de 1.600 metros cuadrados. También la incorporación a nuestro espacio de Martín López, un consejero escolar que decidió unirse a nuestro espacio en función de la mirada común que tenemos sobre la educación y sobre también muchos problemas de Tigre. Esta incorporación tiene que ver con un trabajo conjunto que queremos realizar. La incorporación de Martín, que es un enorme compañero que trabaja mucho tiempo, muchas horas, con mucho compromiso. Ese compromiso que tiene Martín, que es el mismo que tenemos nosotros hace muchos años, estar aquí recorriendo este edificio escolar nuevo con fondos municipales, hace que para nosotros esta incorporación, abrir las puertas, sea más que una fiesta, que sea un plazano. Creo que en este espacio es el lugar donde yo encuentro esa posibilidad. Esa posibilidad de seguir aportando para el crecimiento de la educación, para el crecimiento del distrito y para mejorar día a día la calidad de educación de los chicos. Eso es lo que nos interesa. Martín decidió incorporarse a nuestro espacio, un país, y esto de alguna manera significa fortalecer un espacio que cada día crece más, con más incorporaciones. Margarita Stolbizer, Libre del Sur, muchos militantes que como Martín ven en este espacio que es un país, un lugar que los representa, un lugar que representa los intereses de muchos argentinos. Margarita Stolbizer, Libre del Sur,